Música Bien, y ahora estamos acá en la provincia de Chequeán, en la región Ancash y estamos en el colegio Bracale, justamente con el regidor Elme Luis Serrate quien ha tenido esta oportunidad de trabajar en conjunto con el colegio ontológico Perú una campaña de salud bucal Regidor, muy buenas tardes y bienvenido a TV Con Noticias, el canal de todos los odontólogos Se está realizando una campaña de salud bucal y justamente usted es uno de los gestores de esta campaña de salud bucal tanto el colegio Bracale como el colegio Bolognesi ¿Cómo se lleva esta campaña actualmente? Así es, bueno, en mi condición de regidor de la Municipalidad Provincial de Bolognesi con el apoyo del colegio odontológico del Perú estamos organizando esta campaña de salud bucal escolar dirigida a los escolares, a los niños de las instituciones educativas Guillermo Bracale Ramos y Coronel Bolognesi en estos momentos nos encontramos aquí con los niños del colegio Guillermo Bracale Ramos quienes luego de haber recibido una charla de orientación bucal en estos momentos ya están siendo revisados por los doctores del colegio odontológico con la finalidad de prevenir de enfermedades bucodentales o también periodontales como son las caries y otras enfermedades que aquejan a nuestras niñas Doctor, aparte de esto va a haber también algunos tipos de tratamientos, curaciones porque según lo conversado con los especialistas en salud oral nos han manifestado que existe más del 95% de caries bucales solamente en esta institución educativa por lo tanto me imagino que también habrá algún tipo de curaciones o algún tipo de estos tipos de trabajo Bueno, sí, parte del trabajo o parte de la campaña es justamente identificar algunos casos delicados o graves y los cuales van a ser atendidos el día de hoy y el día de mañana ya sea como curaciones dentales, entre otros casos que los niños puedan presentar por lo tanto nosotros lo que queremos simplemente es expresar nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al Colegio Odontológico del Perú a todo su equipo de profesionales y técnicos con el cual nos están apoyando por lo tanto no queda sino agradecer y esperando de que no sea esta la única ni la primera vez que estemos aquí en Chiquián con el apoyo del Colegio Odontológico del Perú Bien, desde Chiquián hemos estado en el Coronel Bolondesi y hemos estado en el Colegio Bacales informando justamente acerca de las caries dentales que padecen los escolares Desde Ancash, Chiquián, José Guillén con la cámara de Carmen González ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!